Este jueves estaba previsto que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúa las pruebas de descargo del superintendente Patricio Rivera para determinar el cese o no de su cargo según el protocolo de evaluaciones. Sin embargo, Rivera envió sus argumentos por escrito y no hizo acto de presencia. La próxima semana el Pleno tomará una decisión al respecto. Quiero recordarles que en la última oportunidad lo que hicimos es escuchar el informe que la asesoría jurídica nos tenía preparados y poner el conocimiento de él para que comparezca ahora, a esta hora, a exponer las razones que tenía para su defensa porque está previsto que en todos estos casos habrá una audiencia. En esta sesión extraordinaria el Pleno recibió a organizaciones sociales que presentaron denuncias sobre posibles actos de corrupción en el IES. Por su parte, el Colegio de Abogados de Pichincha se refirió a la necesidad de iniciar la evaluación del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional. Ha sido y es una vergüenza. Tenemos una Corte Constitucional a la que en el ámbito internacional ni siquiera se la considera como estatus de corte. Si el Consejo de Participación Ciudadana hace una evaluación del accionar de la Corte Constitucional, está dentro del mandato y desde nuestra perspectiva actuando con total legitimidad. En los próximos días el Consejo de Participación presentará los protocolos para seleccionar a las autoridades que reemplazarán a las cesadas. En Quito, Natalí de Nóbrega, 24 horas.